Me estás fallando, Héctor. Ay, yo te estoy fallando. Dile, Héctor, ahora resulta que yo... Espérate, pues es que le das unos escalones. No me pongas el... Héctor, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahí está? No estás preparado para esto. ¿Estoy listo? ¿Tú estás listo? Yo estoy medio tarujo, pero... Ahí va. Tómala.